Trabajadores de la FENULSA paralizaron sus labores cumpliendo la movilización nacional programada para este miércoles. Los empleados de salud piden al gobierno nacional no recordar las guardias hospitalarias y las comunitarias que perjudicaría económicamente a muchos trabajadores del sector. En protesta y rechazo a la imposición que nos quieren aplicar recortando las guardias hospitalarias en todos los hospitales a lo largo y ancho del país y también recortando totalmente las guardias comunitarias, vale decir, en los centros y puestos de salud. Por eso es que hoy estamos en una movilización nacional y nos hemos declarado en acción permanente. Los trabajadores de la red de salud Valle del Mantaro manifestaron que acatarán los paros que se han programado para los próximos días en contra de la ministra de salud, quien no quiso dialogar perjudicándolos económicamente. Al parecer, la lluvia en nuestra ciudad impidió que la masa de trabajadores salga contundentemente a las calles y llegar al frontis del gobierno regional. Y ojalá no se produzca eso, ojalá la ministra de salud que quiere imponer realmente sea concreta y realista porque con esto se va a dejar de atender, por ejemplo, consultores externos, programas que antes se trabajaban las 12 horas, se trabajará las 6 horas nada más, entonces no habrá la diferencia de horas, quién cubra. Entonces, ¿quién es el perjudicado? Es la población usuaria. Eso es lo que queremos llamar la atención. El dirigente dijo que la ministra está recortando las guardias nocturnas y diurnas, que perjudicará a los pacientes porque no habrá quien los atienda. No habrá, por ejemplo, en las guardias en áreas críticas, solamente trabajaremos 6 horas y la diferencia, ¿quién trabajará? Justamente, esta es una remuneración extraordinaria porque las guardias estaban establecidas para domingos, días feriados, los trabajos nocturnos. Entonces, ¿cómo se resolverá eso? Esa es una situación que realmente la ministra se está metiendo en camisa de 11 varas que probablemente no va a poder resolver porque no ha consultado a los trabajadores.